Ok, hoy vamos a hacer un testeo de la sirena del nuevo Apple Watch Ultra y vamos a ver qué tan potente es lo vamos a hacer a una distancia de 30 metros primero aproximadamente y la otra será a una distancia de 120 metros aproximadamente ¡Vamos con el video! Bien potente como han podido ver la sirena del Apple Watch Ultra lo hemos hecho como han visto a una distancia de aproximadamente 30 metros y otra a 120 metros y se ha podido escuchar y voy a seguir haciendo testeos y pruebas para ya el revisado completo así que si no se han suscrito les recomiendo que lo hagan ya saben vamos a dejar el enlace también en la descripción para que nos sigan en las otras redes sociales si les ha gustado este video no se olviden de dedito para arriba no se olviden de suscribirse a este canal mi nombre es José de Tecnos Fanático y nos vemos en un próximo video ¡Chao!